El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, se ha reunido esta mañana en el consistorio de la ciudad con el embajador del Reino Unido en España, Gilles Spachman. Una visita en la que el primer edil ha solicitado al diplomático la realización de una misión comercial inversa de empresas e inversores británicos, la puesta en marcha de acciones culturales unilaterales y la apertura en Benidorm de una extensión del British Council. Sin el turismo británico, Benidorm no sería lo que es hoy en día. Por tanto, agradecimiento total, la disposición que sigue teniendo la ciudad para recibir al turista británico, en infraestructuras, en seguridad, en cuidar que tengan sus locales de ocio y tranquilidad para cuando son británicos mayores que también vienen a pasarlo de forma más tranquila. Gilles Spachman, por su parte, ha mostrado su admiración por la ciudad, al ser un municipio que desde hace 50 años ha mantenido la fidelidad del turista británico. El británico se puede sentir aquí como en su casa, se puede sentir a gusto en Benidorm. Y es por eso que yo estaba viendo las últimas estadísticas que tenemos y yo vi que, por ejemplo, aún con la crisis económica, aún con la competencia internacional, el mes pasado, en el mes de julio, tuvimos más británicos aquí que en el 2009. Manuel Cabezuelos, edil de turismo, ha informado al embajador británico en España del peso que Benidorm tiene como centro receptor de turistas procedentes de este país europeo. Así, cada año visitan la ciudad más de 2 millones de británicos, mientras que más de 5.500 súbditos ya son residentes empadronados.